Despierta y habla el corazón. Yo os hablo. Y se inflama y eleva al cielo vuestro canto. Hay un calor continuo en vuestro corazón. Un fuego. Hay un calor continuo en mí. Por favor, me tus migas y después no tej늘. ilk vamos de una hija. Por favor activoichara en marcha. Gracias por ver este video. ¿Qué está pasando en el espectador del mercado? El jugador de Tarea. Soy el pulso y el latido, el bombeo dichoso de vuestras voces. Cantáis, decís, porque así os lo pido. Cantad pues en adelante y siempre. Para mi tierra, he puesto siempre en mi mar, quiero que mis soplas vibren Para gloria de honor, para gloria de honor. ¡Gracias! ¡Gracias!